Soy manco y soy entrerriano, así ando lo más pancho. Llevo en el brazo un gancho, le di a la vida una mano. Seré desde aquí el arcano, defensor de acervos campero. Si soy así es porque quiero honrar a la celeste y blanca y con mi presencia manca jugarme en dequil el cuero. Mi madre, mi madre de corazón, mujer en mi memoria, así mi vida es notoria en campos de traición. Cosas que fueron y que son dignas de recordar. En el arte de jinetear yo me jugué con las mujeres para que el mundo se entere que la mujer también puede actuar. Así como lanzan mano, la Montenegro luchó y con los dragones formó la paz de los entrerrianos. No se olviden mis hermanos, fue la Juana como Delfina. La Azurdul por Monte y Espina defendió el norte escenario. Y hoy en el bicentenario viva la mujer argentina. Yo anduve cinco países nombrando a Dios y a la Virgen sin desmerecer el origen de mis entrerrianas raíces. Siempre pintando matices del coraje campesino. Este manco al mundo vino, espera, espera el día de mañana. Morir en tierra entrerriana va a cursolar argentino.